Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a este su canal de Isis y Reblogs, espero que todos estén teniendo un maravilloso viernes, feliz día para todos. Ya 2 de noviembre, qué rápido, bueno pues amigos, espero que todos estén teniendo un bonito día. Saben, el día de hoy voy a preparar una deliciosa receta que estoy segura que a todos ustedes les va a gustar mucho y yo pienso que también ya la han probado. Esta receta me la pidió mi esposo, es una birria de chivo que voy a preparar, saben, mi hermana siempre prepara birria de chivo y pues ella me regaló la carne, muchas gracias hermanita. Y bueno pues voy a prepararla a mi estilo, esta birria queda riquísima. Quiero compartir mi receta con todos ustedes porque estoy segura de que les va a gustar mucho. Y bueno pues amigos, sin nada más que agregar, comenzamos. Pues pues los ingredientes que necesitamos va a ser pimienta gorda, pimienta negra, clavo de olor, cominos, mejorana. También vamos a necesitar una hojita de laurel para ponérselo, canela, una rajita, una cabeza completa de ajo. Y bueno pues ya casi que esté la birria le vamos a poner cilantro, ocupamos un manojito. Yo voy a utilizar tres chiles guajillos y también ahorita voy a utilizar tres chiles california que ya los tengo de este lado. El juguito del jalapeño. Y cerveza, esto es opcional, yo se la voy a poner porque sabe más rica. ¿Qué otra cosa? O vamos a necesitar también unas dos cucharaditas de orégano, un poquito menos, como una cucharadita de orégano. Tengo aquí desvenado los chiles guajillo. También voy a ocupar tres chiles california, quizás cuatro porque están un poco chiquitos. También voy a poner la canela. Lo que tenemos que estar haciendo con los chiles es estarlos moviendo para que no se nos vayan a quemar. Y se nos vaya a amargar esta birria de chivo que queremos que quede deliciosa. Pues ya tengo por aquí los chiles california. A ver si se me pasa a quitar un poquito las semillitas. Según yo ya se las había quitado pero bueno me quedó una que otra. De igual manera lo vamos a colar así que no hay problema. Se me pasaba a decirles que también otro ingrediente que vamos a necesitar son tres jitomates bien maduritos. Esos se los vamos a agregar a la salsita que vamos a hacer con la birria. Ya está lista la canela. Yo aquí en Estados Unidos no he podido conseguir los chiles que se llaman guajón. En México si los encuentras. Pero de igual manera pues si le pones chile california y guajillo queda muy rica esta birria. Vamos a poner en la licuadora agua fría. Vamos a poner aquí a hidratar los chiles que ya tostamos perfectamente bien. Hay personas que los cocen, que los ponen a remojar pues ya es opcional. La verdad a mí esta birria me funciona el sabor muy rico. Porque con los chiles tostados le da un saborcito bien exquisito. La canela no la voy a licuar. Esta se la voy a poner a la olla. Le puse tres jitomates porque no están muy grandes. Entonces le vamos a poner tres. Pero si tienes jitomate grande te recomiendo que le pongas solamente dos o uno y medio. Vamos a ponerle de cominos. Una cucharadita así. Esto es opcional depende que tanto te guste ponerle cominos. A nosotros nos gusta con una cucharadita si no es suficiente. Más bien le voy a poner para no confundirlos. Una cucharada de estas de cada una de las especies. Le vamos a poner otra de clavitos. Estos ingredientes nunca tienen que faltar en mi cocina. Ya que yo siempre hago birrias y comidas para eventos. Entonces trato siempre de tener a la mano todos estos ingredientes. Esta la voy a abrir porque esta se me había terminado apenas la traje. Esta es la mejorana. Yo no le pongo jengibre pero hay personas que si le ponen le puedes poner también le da un sabor muy rico. Ya tengo aquí la cabeza de ajos. Estaban un poquito grandecitos los dientes y se les va un pedacito de algo no hay problema. Ya que pues vamos a licuarlo. Esta licuadora que tengo está moliendo muy bien. La verdad no he tenido que licuar las salsas. Pero si tu licuadora no muele como la mía pues puedes colarlo. No hay ningún problema con los condimentos. No van a perder su sabor. Vamos a ponerle también orégano. Que sea exactamente una cucharadita. Miga yo siempre le pongo consomé de pollo. Pero eso ya es decisión de cada persona. Le voy a poner tres cucharaditas de esta. Porque este consomé cambiaron la fórmula. Está un poquito más saladito pero está riquísimo también. Si tu no utilizas consomé le puedes poner solo una cucharada de sal. De todas maneras la carne de chivo tiene muy buen sabor. O de borrego. Agarra un sabor muy rico. Lo vamos a licuar. Voy a agregar una tacita más de agua para que se pueda licuar bien. Y poquito menos de media. Y listo. Lo vamos a tapar para empezar a licuarlo. A comenzar a licuarlo. Y bueno pues así es como ha quedado esta salsita. Miren que rico. No voy a ocupar ni colarlo. Este color está muy bonito. Quiero que la viergue quede bien roja. Como les decía. Es opcional colarlo. No lo voy a hacer. Entonces aquí la tengo lista. Ahora ya nada más tengo remojando el chivo. Lo dejé como por unas dos horas en remojo para que tire la sangre. Aquí son dos libras. Yo no hice mucho porque solamente vamos a comer mi esposo y yo. Ya que los niños pues a ellos nada les gusta. No les gusta mucho la virria de chivo. Entonces lo que voy a hacer es agregar la cerveza. Voy a agregar la canela. La hojita de laurel. Y voy a empezar a agregarle el chile. Yo lo que quiero es que se tape más o menos como hasta aquí de agua. Como hasta aquí. No quiero que tenga tanta agua. Entonces voy a enjuagar mi licuadora. Para agregar el resto del chile. Dicen que mexicana que se respeta. Enjuague la licuadora. Una vez que enjuague mi licuadora. Le voy a agregar un poquitito nada más. Más de agua. Amigos. Esta carne de chivo me la regaló mi hermana. Y era el Jim Block. Este es una bendición que me la haya dado. Porque mi esposo tenía ganas de virria de chivo. Ahora lo que voy a hacer es agregarle el juguito de jalapeño. Secreto revelado. Esto es para que tu virria quede deliciosa. Ya con ese. En lugar de vinagre me gusta ponerle el juguito de jalapeño. Porque sabe más rico. Bueno amigos. Pues otro secreto para que la virria quede muy rica. Es este orégano que tengo aquí. Este orégano me lo regaló mi mamá. Le vamos a cortar aquí. Lo cuido mucho porque las comidas saben más buenas con este orégano. Créanme que le da otro sabor. Si se lo ponen. Les garantizo que su virria va a saber delicioso. Le voy a poner nomás este puñito. Miren aquí ya lave el orégano bien lavadito. Se lo vamos a agregar junto con el cilantro. No es tanto. Solo es este. Y bueno pues ya por último le vamos a agregar jitomate y cebolla picado. Le agregué cebollita y jitomatito picado. Lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar aproximadamente. Unas tres horas y media. Como no es mucho. Con tres horas y media va a tener para terminarse de coser bien. Miren esa flama media. No muy alta ni muy bajita. Entonces aquí lo vamos a dejar. Y bueno amigos. Pues no puede faltar la sopa de arroz. Para la virria. Entonces voy a hacer poquita sopita. Voy a poner aceite. Voy a poner ajo. Para que le dé mucho sabor. También le voy a poner cebollita. Esa cebollita. Esa bollita de la amarilla. Tiene buen sabor también. Es la unha que me hace llorar un poco menos cuando la pico. Y bueno este arroz que voy a preparar es un arrocito blanco. Aquí tengo yo una taza de arroz. Voy a hacer dos tazitas. Voy a agregar una taza más. Yo siempre que agrego dos tazas de arroz. Este arroz ya está limpio. Este. Está un poquito mojadito de que lo lave. Entonces se pega un poco en la taza. Yo siempre que hago arroz. Que le pongo dos tazas. Yo no le pongo cuatro tazas de agua. Le pongo cinco. Porque casi siempre el arroz se hidrata mucho. Y consume todo el agua. Entonces hay que ponerle un poquito más. Ya ven que son dos tazas de agua por una de arroz. Pero yo siempre le pongo un poquito más. Para que no quede muy reseco. Y se cosa y se esponja muy bien. Aquí vamos a revolver. A mí me gusta mucho ponerle mantequilla. Pero pues no tengo mantequilla. Entonces lo estoy friendo en aceite. Bueno pues el arroz ya está listo. Ya está muy doradito. Ya cambió de color. Ahora voy a pasar a la licuadora. A hacer la salsita que le voy a poner. O más bien lo que le voy a agregar. En la licuadora agregué como cinco dientitos de ajo. Un pedacito de cebolla. Y le voy a agregar tres cucharaditas de consomé de pollo. Ya tengo aquí lo que puse en la licuadora. Le puse ajo, cebolla. Y listo. Son cinco tazas de agua. Por dos de arroz. Y le voy a poner orégano fresco también. Para que sepa más rico. Ya nada más lo vamos a tapar. Y vamos a esperar unos 20 minutos. Porque le voy a poner a fuego bajito. Y bueno pues ya probé la birria. Y le hizo falta un poquito más de consomé de pollo o de sal. Le voy a agregar nada más un poquito más. Tú le puedes agregar un poquito más de sal a tu gusto. Estarla probando constantemente. Para obtener el saborcito deseado con la sal. Así es como va quedando. Está quedando deliciosa. Y bueno amigas. Pues la birria ya está. Ya le serví a mi esposo. Ya le apagué. También el arroz está listo. Quedó muy rico también. Ya nada más le va a poner cebollita. Miren así es como quedó. ¿Está rico? ¿Quedó rico? Un rico. Ya nada más voy a picarle un limón. Para que le ponga. Y bueno pues así es como ha quedado. Esta deliciosa birria. Aquí la va a disfrutar mi esposo. Bueno los invito a que la preparen. La verdad les va a gustar mucho. Bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.